Música Ahora pues continuamos con más canciones compadre compadre chiditas Puedes irse a la juericita compadre juericita de mi tierra compadre Están volviendo, voy a enfrentar la gente que nos está acompañando A ver si es el Aguarecita Cuéntale un poco que ustedes, Aguarecita En un pueblo de la ciudad tan sola y la primera Poder mirar a mi querida Y hablar a los panqueros fieles Si no haces volverme a amar Si no ha de rinar Me encontré una hora tan rirando en poquita y risita Usar la pieza por entrar Y la soquera por nada Y las uñas del coño Me escuché un poco que ustedes, Aguarecita Y la soqueta Y la soqueta Y la soqueta Y el cantón lo demoró, pero se vuelve a pintar Y el cantón lo demoró, pero se vuelve a pintar Al amparía, al amarse a poder agarrar Por el amor de este lugar Y el cantón lo demoró, pero se vuelve a pintar Y el cantón lo demoró, pero se vuelve a pintar Y el cantón lo demoró, pero se vuelve a pintar Por el amor de este lugar Y el cantón lo demoró, pero se vuelve a pintar Y no me compara Ahora, compadre, tenemos unas y unas y unas que se siente ese efecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.